Yo tengo 16 años en el estudio del colegio Placiano Aguas, que estudio en el Instituto Técnico Santa Cruz, la carrera de Montenegro, y estudio en el colegio de Arceliano Jantero, y el Andorquía, el personaje contereno de Argentina, y el idioma Florencio, donde está la barra de Cristiani. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tradición de María Neyvi Vargas es la ganadora. La tradición de María Neyvi Vargas es la ganadora. La tradición de María Neyvi Vargas es la ganadora de la tradición de María Neyvi Vargas. La tradición de María Neyvi Vargas es la ganadora. La tradición de María Neyvi Vargas es la ganadora.